En la división tenemos memoria y vamos a recordar a aquellos que fueron héroes en el fútbol nacional. Comenzamos con el maestro Erwin Chichi Romero. Soy Erwin Chichi Romero. Me considera para muchos el mejor goador de la historia del fútbol boliviano. Hoy vamos a recordar el paso por el fútbol de Erwin Chichi Romero. Para muchos el mejor jugador número 10 de la historia del fútbol boliviano. Chichi Romero debutó en el fútbol profesional a sus 15 años vistiendo la camiseta del Club Destroyers. Luego se colocó la casaca de su amado Oriente Petrolero para después pasar por Quilmes de Argentina, Gloomy, Bolívar y The Strongers. Además de Visterman y Bucaramanga de Colombia. Ese jugador que llegaba en helicóptero al estadio Ramón Taguich Aguilera para disputar un partido. Siempre quiere ser el mejor, por eso Chichi Romero lo recuerda donde vaya, en cada provincia, en cada departamento, en cada barrio. Jugó 49 veces en la selección boliviana, participando en las eliminatorias mundialistas de 1978, 82, 86 y 1990. Entonces eran 10 que de verdad se ponían al equipo en el hombro. Fue el juego bonito, el juego elegante, el juego técnico. Por esa característica en el fútbol fue apodado el maestro. A mí me preguntaban cómo hacían las jugadas después de los partidos. Yo a veces las quería repetir en entrenamiento y no me salía, porque era algo nato. Durante su carrera como profesional, Erwin Chichi Romero nos manifestó que tuvo un sueño frustrado, de poder jugar en España, porque fue llamado por el Fútbol Club Barcelona para reemplazar a Diego Armando Maradona. Maradona estaba allá y Maradona le vino hepatitis y estuvo seis meses fuera, alejado de la cancha. Entonces ellos se fijaron en otro número 10 de las mismas características y se fijaron en mí. Y nosotros estamos esperando la confirmación de un empresario carvajal que había traído a Yugoslavia a hacer una gira por Sudamérica. El empresario se comprometió a buscar mi equipo en España. Tenía en Barcelona, pero ya estaba en Bolívar, y don Mario Mercado al final que ahora manejaba mucho Bolívar, y Bolívar ya ha hecho la inversión de llevarme a Bolívar. Entonces se trucó, él dijo no y no, y se cortó la negociación de España con el Barcelona con Bolívar. Después de repasar un poco el recorrido del maestro Erwin Chichi Romero, hoy nos preguntamos, ¿qué pasó con mi ídolo? Con 35 años, yo me retiré del fútbol, ¿no? Yo podía haber seguido jugando, pero antes que el fútbol me deje a mí, yo lo dejé. Hoy Erwin Chichi Romero tiene 63 años y no manifestó que después de colgar la chutera del fútbol profesional, se ha mantenido en el ámbito del fútbol, porque siempre ha sido director de la Secretaría de Deportes de la Alcaldía Municipal de Santa Cruz de la Sierra. He estado de funcionario público muchos años, he estado acompañando al ingeniero Percy Fernández durante casi, claro, toda su gestión, ¿no? Pero ya tuve como 7 años como director de deporte del gobierno municipal, ¿no? Y hay harto, mucho que se ha hecho en cuestión de infraestructura deportiva, ¿no? Hoy Erwin Chichi Romero, el maestro, sigue apoyando al deportes y solo hace un pedido para mejorar el fútbol boliviano. Y el jugador, para ser profesional, necesita competir. Y aquí desgraciadamente compiten en los barrios y eso no es formación, pues, ¿no? Pero la formación de competir es en el estadio.